Me quiero, lo digo como un lamento, como un que quiero que me entiendo Se pierda por donde quiera, te quiero, qué pena haberte perdido Como quien pierde mis premios, que se le va al infinito Ay, ay, quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió vencerte, después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Diosito, me consuelo para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay Con cariño para Camilo, Camilo Rodríguez Y se baila Pepe Te quiero, lo digo como un lamento, como un que quiero que me entiendo Se lleva por donde quiera, te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde mis premios, que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte, después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Diosito, me consuelo para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Qué merdita canción Te quiero Che, me quedaste ahí Eso Esa fue la canción de Camilo Ahora está la canción que tú perdiste